Tanto que hacer, hay tanto que hacer Me siento bien, no hay tiempo que perder Tanto que ver, hay tanto que ver ¿Cuál será mi hazaña al abrir mis pestañas? Sabes, paso todo mi día pensando en ti Si pensando en ti Río en tus aguas que quiero sumergir Desde hoy no me voy a arrepentir There'll be no regrets